Hola, hola, yo soy Mar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar la máquina de coser. La máquina casera que tengo es marca Singer y el modelo es el 2250. Es uno de los modelos más simples que existen. Si tú tienes un modelo diferente, no te preocupes porque casi todas las máquinas funcionan de la misma manera. Te recomiendo que veas el manual de tu máquina para ubicar cada parte que voy a mencionar. Ahora sí, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el cable de corriente y pegarle a la máquina. Arriba tenemos un palito que es el porta hilo. También le pongo el tope para que no se me vaya a salir. Y voy a pasar el hilo por aquí y por aquí. Para poder coser tenemos que llenar el carrete con hilo. Si tu carretito tiene hoyitos en los aros, vas a pasar el hilo por ahí, de adentro hacia afuera. Si no tienen esos hoyitos, vas a enredar el hilo unas cuantas vueltas en el carrete. Lo colocamos en el palito que es la devanadora y lo atoramos moviéndolo hacia la derecha. Después vamos a pisar el pedal para rebobinar todo el carretito. Normalmente cuando está listo, la máquina te avisa botando el palito o dejando de girar el carrete. Sacamos el carrete y cortamos el hilo para ensertar la máquina. En mi caso, solo tengo que ir metiendo el hilo siguiendo los números 2, 3 y 4. Venimos del número 5 y lo pasamos por la ruedita que está arriba de la aguja. Y por último lo pasamos por el hoyito de la aguja. Después tenemos que colocar el carrete en la bobina. Para eso debo remover la base, abro la tapita y justo ahí se encuentra la bobina. Para sacarla levantamos la pieza flexible para desatorarla y jalamos tantito. Para colocar el carrete nos fijamos que el hilo caiga del lado izquierdo haciendo una forma de P y lo metemos en la bobina. Después pasamos el hilo para que salga de un costado y para saber que lo pusimos correctamente, jalamos el hilo y el carrete tiene que girar con facilidad. Si se te atora es que está mal puesto. Jalamos la pieza flexible de nuevo y regresamos la bobina a su lugar con el palito hacia arriba. Soltamos la pieza flexible para que se atore y nos aseguramos de que esté bien atorada y que no se vaya a salir con el movimiento. Cerramos la tapita, colocamos la base y para sacar el hilo de abajo tomamos el hilo que sale de la parte de arriba de la aguja, giramos un par de veces la ruedita del costado de la máquina y así va a salir el hilo de abajo. Lo jalamos para tener los dos hilos en la parte de arriba. Prendemos la máquina y ya está lista para coser. Para ajustar la puntada como la quieres primero vas a esta ruedita y escoges cuál es la que quieres. Aquí está fácil porque la puntada queda como lo muestra en el dibujito. Después nos vamos a esta ruedita que determina la distancia del pespunte. Si el número es chico la puntada queda más pegadita y corta y con el número grande queda más larga la puntada. La ruedita de arriba define la tensión del pespunte, si el número es chico la puntada queda floja y si el número es grande el hilo se tensa haciendo la puntada más apretada. La configuración de las puntadas dependen de qué es lo que quieres lograr y con qué tipo de tela estás trabajando. Te recomiendo que siempre hagas pruebas con un retazo de tela antes de coser la pieza que quieres. Y por último está esta palanquita que hace que el pespunte vaya de reversa. Este sirve para hacer el remate al principio y al final para que no se deshaga el resto del pespunte. Y eso es todo, ya está lista para que te hagas todas las cositas lindas que te quieras hacer. Espero que les guste mucho este video, suscríbete al canal, ten un bonito día y nos vemos muy pronto con un nuevo tutorial. ¡Adiós!